Primero que nada, quiero pedir disculpas por esa foto, pero bueno. Sí, los que vieron la otra presentación, lamento decirles que no está tan linda como la otra, no tiene muchos gráficos, pero la verdad es que tampoco no me venían muchos temas, de hablar de petróleo, había algunas fotos, de hablar de mis trabajos, de experiencias, no se me ocurrían muchas fotos específicas. Pero bueno, como recién comentaron, dijeron, yo estudié analista ambiental, primero un terciario, y después ciencias ambientales lo articulamos en la Universidad de El Salvador, varios egresados, en ese momento yo fui la primera camada de analista ambiental, y la primera camada de la Universidad de El Salvador, que fuimos los pocos que nos juntamos en el inicio de la carrera de El Salvador para hacer la licenciatura. No es una gran experiencia hacer la rata de laboratorio de muchos en la primera camada. En ese momento, en el 93, cuando empecé, no había conocimiento prácticamente mucho de la problemática ambiental, de hecho, yo siempre cuento cuando dije que alguien me preguntó y yo decía que estudiaba analista ambiental, me dijeron, ¿analista mental? Y me miraban como si fuera así que tenía que aclarar, pero igual, creo que a ustedes también les pasa lo mismo, cuando les preguntan qué estudian y qué trabajan, yo a veces me gustaría decir abogado, y nadie te pregunta más nada, pero cuando hablas de medio ambiente, también tenés que explicar por qué y qué área y qué cosa, creo que es un tema que los abogados ya lo tienen resuelto. Voy un poco a comentar lo que me pidió Juan, es hablar de mi experiencia en las diferentes empresas, no empresas, sino áreas en las que trabajé y las tareas que desarrollé, que creo que para mí, yo cuando cursaba, me parecía que me hubiera gustado tener una perspectiva de qué hacer, en esa época no había mucha gente, la gente no trabajaba de medio ambiente, sino que eran gente de YPF que trabajaba en temas relacionados con medio ambiente, gente de arquitectos que trabajaban, pero nadie trabajaba de medio ambiente. Entonces, la idea es que ustedes un poco vean y digan, mira qué interesante esto también se puede hacer, lo voy a hacer rápido porque ya me pidieron, vos avísame cualquier cosa. Yo creo que también es porque no les gustó la foto, que me queden apurar, y después un poco las perspectivas que veo, algunos consejos y cosas que veo y un feeling desde mi área sobre la actualidad de medio ambiente, obviamente. Principalmente hay un inicio que yo empecé en el área de consultoría ambiental, bastante genérica, mi carrera inicialmente, en la carrera como que nuestro destino era hacer evaluaciones de impacto ambiental, básicamente. Y en ese momento, cuando me recibí, tenía poco tiempo de implementación, la ley 11.459 de la provincia de Buenos Aires, que obligaba a todas las empresas, todas las industrias a hacer una evaluación de impacto ambiental para obtener lo que se llama el certificado de actitud ambiental, para obtener la erradicación industrial y para poder funcionar. Después, con el tiempo descubrí que era muy aburrido para mí eso, porque la verdad que en la evaluación de impacto ambiental el único interesado era yo, las empresas querían el certificado, la autoridad de aplicación de la provincia, lo único que me interesaba en realidad era el tamaño de la carpeta, entonces uno tenía que poner las leyes que aplicaban en todo, y alguna ponía leyes y decías abajo no aplica, pero ganabas este espacio. También se realizaron auditorías de seguridad y ambiente, muestreo y análisis de emisiones de fluentes y calidad de aire en diferentes tipos de industrias. Industrias fueron varias, trabajé con industria petrolera, con industria química y también con alimenticia, es algo que un poco nuestra carrera y la consultoría ambiental te da la posibilidad. Si una empresa que hace evaluaciones de impacto ambiental tiene en su staff varias personas y tiene la posibilidad de tener clientes de diferente tipo. Entonces uno por ahí, me pasaba un día muestreando en YPF fluentes y al otro día comiendo dulce de leche en una fábrica de dulce de leche a la que le hacíamos evaluación de impacto también. Ahí comencé a trabajar y me di cuenta de lo que eran los grupos interdisciplinarios, uno trabajaba con un geólogo, con un geólogo, con muchos ingenieros, ahí tengo una compañera ingeniera y uno lo sufre un poco, pero bueno, hay que entenderlos. A veces los ingenieros, a veces uno se da cuenta cuando uno interactúa con otras carreras que nuestra carrera es realmente transversal, nuestro trabajo es a todas las otras ciencias, a todas las actividades humanas y uno tiene una visión bastante más amplia, más allá del cuidado ambiental. Quería acostar algo antes, pero ya me olvidé. Luego trabajé por una empresa española que hacía remediación de suelos, principalmente contaminados con hidrocarburos. Se hacía mucho, lo que se llama auditorías en tanques SASH o pruebas de medicidad. Los tanques SASH son sistemas de almacenamiento subterráneo de hidrocarburos. Todos los tanques de estaciones de servicio, terminales de petróleo que almacenan hidrocarburos, sean enterrados o no, tienen que pasar y estar registrados en internación ante la Secretaría de Energía. Se le hace pruebas de medicidad para ver que son estangos, que no tienen pérdidas, se hacen auditorías de superficie. Y luego en la remediación de terrenos contaminados, esto fue como pasar de evaluar y de trabajos más de escritorio, por más que no visitaba plantas, etcétera, a remediar. Y tiene su parte buena y su parte mala, remediar con equipos de remediación y equipamiento grande y estar continuamente en contacto, digamos, con hidrocarburos es bastante fuerte. En su momento me encantó porque pasaba de decir, bueno, este es el impacto, recomendaciones, etcétera, a realmente remediar, descontaminar, sanear la tierra. Bueno, evaluación de impacto ambiental, auditoría de seguridad de ambiente y cálculo de pasivos ambientales, mayormente para estaciones de servicio y cuando hubo operaciones de compra de otras petroleras, mayormente en la industria petrolera, y bueno, se trataba más que nada de tareas in situ, de ensayos y de remediaciones. Después me especialicé en tecnologías para una empresa que proveía sistemas de monitoreo en emisiones gaseosas, calidad de aire, fluentes, líquidos, procesos, etcétera. Y yo me encargaba hacia el asesoramiento técnico al cliente y la coordinación comercial también, también el contacto con las empresas extranjeras los fabricantes de equipamiento. Eso fue algo, digamos, a cada uno le puede gustar o no, a mí me gustaba mucho y me gusta mucho, es como a veces ser un vendedor de autos para poder vender un Porsche y manejarlo al menos una cuadra, ¿no? Algo que solo las grandes empresas lo pueden comprar y uno por lo menos puede estar en contacto con eso. En industrias, trabajé con todo tipo de industrias, desde consultores independientes o pequeños laboratorios o un solo consultor hasta las más grandes empresas, ¿no? YPF, Shell, Petrobras y Petroleras, bastante con consorcios de empresas, con el CICAX, que es el Comité Interindustrial de Calidad Ambiental de Zárate Campana, con Chubut, con Buenos Aires, la ciudad, con Río Tercero, digamos, varias municipalidades y gobiernos que necesitan equipamiento para monitorear y fiscalizar. Luego, debido a mi especialidad en tecnologías, monitoreo y control, me llamaron para trabajar en proyectos de cambio climático, más específicamente en MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio para el Protocolo de Kioto. Yo daba soporte en tecnologías y monitoreo de los proyectos, los proyectos, digamos, una vez que se validan y se registran en Naciones Unidas por el Protocolo de Kioto, entran en etapa de monitoreo, que es monitorear realmente cuáles son las emisiones o cuánto se evitaron emisiones de emitir estas emisiones, perdón, de gases de efecto invernadero y se reclaman los créditos. Se dice también algo de gestión de proyectos en etapa de monitoreo y se daba soporte en auditorías de validación y verificación bajo MDL. Eso también lo bueno es que se trabajaba con muchos tipos de industrias, principalmente renovables, los proyectos MDL en el mundo cerca de la mitad son de energías renovables, sea eólica, eólica solar, biomasa, biogás, y también otros tipos de industrias como la industria de aluminio, la industria cementera, diferentes tipos de industrias que aplicaban muchos diferentes proyectos. Uno puede aplicar un proyecto MDL desde lo que es generación de energía renovable o cambio de combustible o rellenos sanitarios o cambio de tecnologías para emitir menos, hay como múltiples opciones. Lo bueno es que era una empresa global, en esto Argentina, como dije antes, estaba bastante, estuvo y estaba bastante retrasada. La empresa, para darse una idea, tenía cerca de 200 proyectos en el mundo y nosotros en Argentina teníamos uno y la oficina más grande técnica estaba en Argentina, o sea, tuvimos un solo proyecto en su momento en la LUAR, después se fue sumando Panamerican Energy y Loma Negra, pero la mayor cantidad de proyectos se hacía vía remota interactuando con nuestras oficinas de diferentes partes del mundo. Luego pasea lo que es cambio climático por auditoría, digamos, los proyectos de cambio climático son auditados para Naciones Unidas para ser tanto registrados bajo el MDL o verificados, pero Naciones Unidas no audita en forma directa, sino por medio de empresas auditoras certificadas. Y muchas unidas conocidas son las mismas que certifican y auditan ISO 9000, ISO 14000, que son SGS, Euroveritas, TÜB Nord, TÜB Sud y otras. Ahí lo que hice fue asesoré. Esta empresa venía, era una certificadora americana grande y no tenía experiencia en mercado de cambio climático, yo asesoré un poco sobre mercado de carbono. Y yo me cargaba de soporte técnico para formación de equipos locales de auditoría, digamos, cada vez que se hace una auditoría en un país se requiere un experto local, un experto técnico en ese área, sea renovable, eólico, solar, o sea, de biogás o lo que sea, más un auditor en sí. Y desarrollé la parte comercial de los proyectos de validación y verificación en múltiples países, muchas de estas, las empresas desarrolladoras de proyectos de cambio climático, como yo trabajé antes, son empresas globales, son empresas que tienen oficinas en muchos países del mundo, principalmente en China e India, que son los grandes mercados, Latinoamérica, tienen múltiples oficinas, entonces uno interactúa con varios y cuando uno habla, por ejemplo, de un proyecto en Argentina, la misma empresa te pregunta, la tercera pregunta es, ah, ¿tienen oficinas en China? Porque tenemos proyectos en China. Y bueno, no es que yo viajaba a China y me hubiera gustado, pero no. Bueno, independencia y libertad, esto fue con una... Después, yo en el 2011 me independicé, en realidad con el previo en la empresa anterior, ya fue un trabajo en forma independiente, para lo cual yo tenía un contrato con Estados Unidos. Estoy yo especializado en tecnologías y asesoro en lo que es buenas prácticas ambientales, cambio climático y carbono, sustentabilidad y residuos. Y por mi especialidad en tecnologías y mi experiencia, también hago el desarrollo de productos o servicios ambientales de empresas extranjeras que quieren trabajar en Argentina. Bueno, actualmente estoy desarrollando proyectos de eficiencia energética y temas de residuos sólidos urbanos. Me apuro porque me dijeron que me apure algunas cosas en realidad bastante importantes, que lo bueno es que uno es libre de elegir su área de trabajo, el limitante es conseguir trabajo, ¿no? Pero uno es libre de elegir, al tener tantos ámbitos de aplicación, puede ser investigación, ustedes tienen más una orientación más al agro, que yo tenía otra orientación más industrial, pero puede trabajar en turismo, puede trabajar en gobierno, puede trabajar en industria, puede trabajar en múltiples lugares. Y lo que creo que el rol nuestro es ser el intermediario entre las actividades humanas y el medio ambiente, ¿no? Uno lo que hace es tratar de mantener ese equilibrio y ser una barrera entre las actividades humanas y el efecto que produce en el medio ambiente. De ahí que mi empresa se llama Interfaso Medio Ambiente, estuve años pensando esto, en serio, hasta que me convenció la idea, pero creo que es un poco el rol del profesional de Ciencias Ambientales, ¿no? Toda actividad humana tiene algún efecto en el medio ambiente y creo que es muy útil una persona que pueda interpretar esos problemas y poder brindar soluciones. Y uno creo que debe también saber traducir la problemática, solución a sus clientes. Uno interactúa con la industria y interactúa con el medio ambiente y siempre, muchas veces, cuando uno habla con el cliente, en realidad tiene que bajar la información al lenguaje del cliente. Uno no puede hablar de forma muy técnica con el cliente o tiene que meterse en la problemática del cliente y en la forma de trabajar del cliente. Mis clientes o con la gente que actúo pasan de ser desde un gerente de una gran planta hasta un instrumentista, un operador de mantenimiento, que uno tiene que poder, o gente que no tiene idea de medio ambiente, y uno tiene que poder traducir esta problemática. Consejos. Creo que trabajando se aprende, es lo que más sirve. Cuanto antes mejor, ¿por qué? Porque, a ver, que uno aprende lo que, con un mes de trabajo uno puede aprender casi lo que un año de facultad. No puede ser de facultad, pero en la práctica uno aprende y se apasiona. Y muchas veces uno evalúa sin haber vivido el día a día y que ya es algo que te apasiona y cuando empiezas a trabajar no te gusta o al revés. Y cuanto antes mejor, ¿por qué? Porque encontré, yo tuve la suerte de empezar a trabajar en los primeros años de la carrera. Por nada, digamos. Me sirvió porque tuvieron tres, cuatro meses sin pagarme y después ahorré forzosamente, digamos. Pero muchas veces lo que me pasaba a otros es que estaban trabajando otra cosa, recepcionista o cadete, lo que sea, o administrativo, y llega un momento que uno tiene que hacer el cambio. Y cuando uno empieza a trabajar de medio ambiente, básicamente tiene que empezar siendo un junior. Entonces, si uno como administrativo empieza a ganar más plata, empieza a tener un buen sueldo, después pasarte al otro lado y ganar menos, no es fácil. Es resignar y a veces uno no puede. Entonces, cuanto antes se pueda trabajar en lo que sea o trabajando, digamos, para aprender, digamos, voluntario o donde sea, yo creo que es mejor. Acá hay una cosa, yo puse, se puede ser hincha pero se debe jugar. ¿Por qué? Porque actualmente hay, y por suerte hay un avance del medio ambiente en la agenda, de la sustentabilidad que es buenísimo. Pero nosotros somos profesionales de esto. Entonces, podemos obviamente ser ambientalistas, o como se los quiera llamar, pero uno tiene que tener una mirada crítica, uno no puede ser hincha de, y no mirarlo de una mirada crítica y profesional. Nosotros en realidad, la formación que tenemos es para jugar adentro de la cancha. A mí obviamente me gusta compararlo con un equipo de fútbol, que está la hinchada y otros que juegan, por las ganas de jugar al fútbol y que toda la gente me mire. Pero la verdad es que uno como profesional de medio ambiente tiene que ponerse en el rol de trabajar por el medio ambiente, más allá de, obviamente, los ideales que uno tiene. Uno no puede convencer a los clientes de que tiene que hacer tal o cual cosa porque es bueno para el medio ambiente, sino que tiene que buscar la forma de que, sea por tema económico, sea de disminución de riesgo o lo que sea. Y otra cosa es analizar la nueva sustentabilidad con ojos críticos. Saber leer entre líneas. Yo veo muchas empresas que están trabajando con sustentabilidad, sustentabilidad corporativa, y lo que hay que saber como profesionales es mirar con ojos críticos, leer. Las empresas, muchas empresas, de hecho, para mí sustentabilidad siempre fue lo mismo que medio ambiente, pero ahora lo veo que se separa un poco. Medio ambiente es trabajar en medio ambiente y sustentabilidad es comunicar sustentabilidad sustentabilidad desde empresas muy grandes. Y estas empresas grandes, la mayoría de las veces que ustedes ven a la gente de sustentabilidad son gente de comunicación, de marketing. Entonces, si bien pueden tener unos ideales fenomenales, y esto se va un poco con esto, con la oportunidad en sustentabilidad corporativa, muchos de ellos no tienen soporte técnico, no tienen apoyo técnico, no tienen conocimiento técnico, menos. Entonces, a la vez hay que ser crítico con eso, hay que tener cuidado, pero es una gran oportunidad para brindar soporte técnico a estas empresas. Muchas empresas tienen sustentabilidad corporativa, pero no tienen gente que sepa medio ambiente. O, a ver, algo muy rápido, una anécdota que yo siempre pongo. Andando, yendo en una exposición de Oil and Gas del año pasado, paso por un stand y me regalaron unos llaveritos, ¿no? Que decía, este llaverito, este llavero, fue hecho con X, no voy a decir, porque ya van a saber quién es, material recuperado de una fábrica porque nos interesa el medio ambiente. Y era de una empresa petrolera. Entonces, vos decís, una empresa petrolera que tiene procesos súper contaminantes, me regaló un llaverito hecho con cositas de una empresa y no tiene relación. Entonces, pero bueno, oportunidades, y ya voy terminando. Sustentabilidad corporativa, como ya dije. Producción más limpia. Hay muchos programas de producción más limpia del gobierno de la ciudad, de nacionales, y las empresas están empezando a preocuparse. Preocuparse no porque amen el medio ambiente, sino como todo, porque los pinchan, porque les exigen, porque necesitan, porque es un riesgo a manejar. Eficiencia energética, yo lo tomo desde el lado del cambio climático, pero es lo que estoy trabajando mucho en esto. La Argentina es un país donde la energía es barata todavía, pero cada vez va aumentando su costo. Y la eficiencia energética es una opción muy buena, sobre todo por la Argentina, yo digo siempre, la Argentina es un país, y el tercer mundo, y muchos países como nosotros, tenemos la suerte y la desgracia de que somos ineficientes. Ineficientes no hablo de las personas, sino de los procesos. Hay muchos procesos que se hacen de una forma, y se hacen de forma ineficiente, y con simples modificaciones se puede hacer eficiencia y ganar dinero, ahorro, energía, y por supuesto, performance ambiental. Sustentabilidad corporativa, que me acabo de dar cuenta que lo puse dos veces, pero para repetirlo. Residuos sólidos urbanos, un poco lo que hablarán las chicas, hay dos normativas de la Ciudad de Buenos Aires y de la OPDES, que es Provincia de Buenos Aires, que les exige a los grandes generadores de residuos sólidos urbanos, no hablamos de residuos industriales, sino residuos sólidos urbanos, a los grandes generadores les exige en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, presentar un plan de gestión diferencial de los residuos ante la OPDES, que es el organismo de aplicación, ejecutarlo, implementarlo, seguirlo, capacitaciones, lo mismo la Ciudad de Buenos Aires les exige a estos grandes generadores la separación, hasta ahí alguna inscripción en el registro y no mucho más. Pero ahí yo creo que hay un campo interesante, de hecho hay muchas, yo me encontré algunas chicas trabajando en la cooperativa El Álamo y otras cooperativas que vi que estaban trabajando, me encontré chicas que eran de acá, de licenciatura, en esta facultad. Y en energías renovables, lamentablemente, digamos, una cosa es a gran escala, otra cosa es a pequeña escala, está creciendo bastante, pero de a poco. Creo que la energía renovable más al alcance y en uso más doméstico que se va a desarrollar con mayor ímpetu en los próximos años va a ser la solar térmica para calefacción de agua sanitaria. Creo que en esto tienen, y, ah, visión al futuro lamentablemente y por suerte cada vez va a haber más trabajo para nosotros, sí, porque cada vez hay más concentración, pero cada vez hay más normativa. En Argentina estamos muy retrasados en cuanto a estándares con respecto a Europa o Estados Unidos o Primer Mundo, con lo cual siempre vamos a tener más trabajo. Ojalá no fuera así, bueno, no sé, pero es así. Así que, listo. Muchas gracias.